Nos quedamos en la fría Europa y mucho más fría para Carlitos Tevez que debió entrenarse solo, espera su oportunidad en el Manchester City, le va a costar mucho trabajo y mucho dinero también, eso parece, esto decía su técnico ahora nuevamente, Mancini. Siempre, siempre. Y nunca le digo a él, leí, leí. Y terminé, no quiero. Esta es la última pregunta que le responderé en los próximos tres meses.